Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo directo de pintura en directo con Rosa, conmigo. Y nada, hoy vamos a pintar a un personaje muy famoso, muy querido por toda la audiencia. Y bueno, espero que os guste, vamos a echar un buen rato. Así que yo ya me he preparado aquí mi café, como podéis ver, que es lo más importante. Así que espero que todo salga bien. Hay microcortes de luz, no sé por qué aquí en el barrio. Es el que estás trabajando en la línea, así que si hubiera algún problema intentaré solucionarlo sobre la marcha, ¿vale? Así que nada, soy Rosa y vamos a pintar, vamos a pasarlo bien pintando. Espero que os guste. Gracias. 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 Vamos a empezar con la pintura. Esto ya lo hemos terminado. Así que vamos a ver. Vamos a sacar el arsenal. A ver si conseguimos que nos salga un baby yoda. Baby yoda. Entenderme. Chulo. A ver si los doy. Lo he intento. Lo he intentado. Primero vamos a hacer el fondo. Primero le voy a hacer un poquito el fondo. para que para ubicar colores. empezar manchando un poquito el fuego. ¡Gracias! Gracias. 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 Pallo Pallo garrafado Voy a tratar de secarlo un poco Pallo garrafado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. So far and away in your dearest memories Do you remember loving me? Was it faith that brought us close And now leave me behind A voice From the past Joining yours and mine Adding up the layers of harmony And so it goes on and on Melodies of life To the sky beyond On the flying birds Forever and on If I should leave This lonely world If I should leave Circle round and grow Circle round and grow deep in our hearts As long as we remember What can you see At the moon of the sky And so it goes on and on and on and on and on the other day Gracias por ver el video 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 I need you Are you My dreams I'm Don't I'm Because we're My I 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es memorable Es uno de los momentos más Tiernos de la De la serie Y quería representarlo En el momento que lo vi Quise representarlo, así que Vamos a Dejar ya un poquito terminado Ya este Baby Yoda Entenderme, Baby Yoda Tampoco quiero Arruinarle la serie a nadie Así que Nada, un placer Estar con vosotros, como siempre Espero que este directo haya salido bien No tengo ni las más remotas ideas De si ha salido bien Estoy aquí grabando a ciegas Pero bueno Yo como disfruto muchísimo con esto Me da igual que salga bien que no Sinceramente Así que Yo me veo Setefecho Uh-huh Disculpe que me está llevando Y se me corta la grabación Bueno Pues nada Voy a filmarlo Voy a filmarlo Porque siempre se me olvide A filmarla Así que ahora me obligo bastante A estar atento Uh-huh Agua A ver si me dejan Anotación Anotación para el próximo directo Poner el móvil En modo bien Ok Pues nada Así se queda Así se queda Hasta que ha llegado Este Esta ilustración Espero que os haya gustado Y os lo he pasado muy bien Así que Un saludo muy grande a todos A ver que se lo veo Uff Así Bueno Un abrazo Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente stream Un saludo muy grande a todos Y nos vemos en el siguiente stream Un saludo muy grande a todos Gracias.